hola bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal de youtube en esta ocasión voy a hacer una una serie de vídeos en las que te voy a mostrar cómo hacer el desarrollo de una aplicación sencilla con el patrón de diseño en vivienda o por lo menos tener las bases para poder hacerlo en la descripción del vídeo vas a encontrar el enlace a este post del blog de javier suárez en el que te te explica en profundidad cómo cómo funciona el patrón en vivienda y cómo ponerlo y cómo ponerlo en marcha vale como vas a poder ver la el patrón en vivienda nos va a dar el modelo por un lado el view model que va a ser la que la que nos dé la lógica de presentación de esos datos y luego por otro lado vamos a tener las pistas vale todo eso separado de forma muy concreta para que tengamos la posibilidad de trabajar de forma desacoplada vale y desacoplada va a ser la palabra de todo el vídeo porque el hecho de desacoplar nuestro código nos va a dar una serie de beneficios que al principio pues lógicamente tienen una curva de aprendizaje pero con el paso del tiempo y con el desarrollo de aplicaciones te irás dando cuenta de que cuanto más desacoplado esté el código es mucho más sencillo trabajar con él vale las vistas van a interactuar con el bio model a través de lo que es el data binding que es una de las herramientas más potentes que tenemos en xaml vale el dividir el trabajo desde un modo sencillo nos va a permitir justamente eso un mantenimiento sencillo reutilización de código que es la clave de cualquier desarrollador de software hay que reutilizar todo el código que que tengamos posibilidades de reutilizar y luego realizar lógicamente los test a nuestros códigos vale aquí te voy a dejar ahora el enlace a toda la a todo el al post de javier suárez que es no tiene desperdicio alguno y bueno vamos a vamos a lo que tenemos que ir que es al codificar me he creado una una solución sencilla vas a tener el el código en kit cap esto lo único que hace ahora mismo es mostrarnos una una página de inicio yo lo que le he colocado es simplemente un hola mundo vale cuando nosotros arrancamos una una aplicación nos va a nos va a lanzar a través del del app xaml punto c s nos va a nos va a llevar a un sitio vale en este caso nos manda al main page vale el main page básicamente es esta página de xaml que tenemos abierta aquí vamos a ponerlo para que se vea todo vale simplemente colocado eso un hola mundo que esté que esté aquí preparado con letras grandes un exceso de desarrollo en fin algo algo sencillo una una aplicación muy sencilla y ahora vamos a empezar a construir nuestro nuestro patrón en vivien podríamos utilizar cualquier framework que haya por aquí disponible para para esto podríamos utilizar el calibre podríamos utilizar prims podríamos utilizar en vivir en vivien light en vivien cross hay bastantes framework que hacen ya parte de esto el inconveniente de los frameworks pues el inconveniente normalmente es que tienes que aprender a utilizarlo vale entonces la teoría no es tanto aprender a utilizar un framework sino entender cómo funciona una un desarrollo con en vivien pues visto que funciona que funciona nuestro nuestro pequeño hola mundo lo paramos y empezamos a trabajar vamos a empezar por la base que será organizar nuestro nuestro nuestra solución vale vamos a necesitar una carpeta para las vistas y lógicamente pues vamos a necesitar una la carpeta para nuestros biomodeles en nuestra lo que vamos a hacer es crear una primera vista que le vamos a le voy a le voy a llamar el medio yo siempre sigo una un método para para nombrar la los componentes vale por ejemplo este es el medio pues lógicamente voy a necesitar un medio model vale pues un view model no deja de ser simplemente una clase vale me envío model y de esa manera cada vez que yo necesite hacer cualquier tipo de corrección en el en una página concreta pues llame ya sé cómo se va a llamar el componente el nombrado de los componentes es verdad que muchas veces un trabajo muy tedioso porque tienes que tienes que ir inventando te cosas que bueno pues pero si se sigue en una serie de prácticas luego todo se simplifica mucho bueno pues ya sabemos que la página inicial nuestra va a ser el el main view y por y subir un model asociado va a ser el medio model bueno pues entonces lo que vamos a hacer directamente sin miedo vamos a eliminar la la página principal y lo que vamos a hacer es en el app xaml cs ya nos está dando aquí un error nos está diciendo que que no encuentra el main page vale y eso es porque básicamente lo hemos eliminado entonces le vamos a decir aquí que va a ser el medio el medio que se encuentra en nuestra carpeta views que hace el medio pues actualmente no hace nada vale actualmente simplemente es una una página vacía que no no tiene ningún tipo de contenido y no hace nada como vamos a hacer para que todo esto se una y consigamos que el medio y el medio model tengan comunicación pues lo vamos a hacer con algunas 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 cosas básicas en la carpeta view models voy a crear una una carpeta interna o incluso mejor lo voy a hacer por fuera vamos a hacer una carpeta nueva y en esa carpeta nueva le vamos a llamar base vamos a cerrar todos los documentos porque vamos a trabajar con con la base de nuestra aplicación vale en esta base de nuestra de nuestra aplicación vamos a crear lo que se denomina el view model base vale que va a hacer este este view model base bueno pues este este view model base lo que lo que va a ser es la representación de la que vamos a la clase desde la que vamos a heredar en todos nuestros view models para qué pues para no tener que reescribir tanto código eso es otra de la otra de las palabras del de nuestra del vídeo no tener que escribir tanto código poder de una sola vez ir haciendo cosas que nos vayan que nos vayan simplificando la vida bueno entonces en nuestro view model base que necesitamos pues necesitamos lógicamente que sea una clase pública y también vamos a hacer que herede de una interfaz que es y notify y notify property changes vale que que nos permite esta esta interfaz pues nos permite básicamente que cada vez que en nuestro view model tengamos un una propiedad que cambie que las propiedades que se hayan se hayan enlazado a esa a esa propiedad sean avisadas es decir notificar que una propiedad ha cambiado creo que creo que su nombre es bastante bastante explícito yo en mi caso no lo voy a llamar on property change porque bueno tengo ya mucha costumbre de usar otro nombre que es raise property change va esta este método directamente me lo ha generado me lo ha generado raise harper vale pero vamos es un método sencillo de de comprender tenemos por un lado vamos a verificar si si property change es nulo y en caso de que no sea nulo va a invocar va a decir que es el mismo el que el que envía la notificación y va a lanzar el evento property change con el con el argumento de la de la property name básicamente va a decir oye la propiedad con el nombre tal ha cambiado y todos los que estén suscritos a esa propiedad van a van a actualizarse como se van a actualizar pues dependiendo de la actualización que tengamos nosotros programada vale bueno tenemos tenemos por un lado la el evento de de las propiedades y ahora necesitamos un elemento más vale este este elemento más va a ser un frame ¿por qué un frame? pues porque las aplicaciones universales se basan en frames vale entonces para que nosotros podamos controlar el frame principal necesitamos que nuestro view model sea consciente de ese frame entonces vamos a empezar por por preparar el frame esto va a ser de tipo frame y le vamos a llamar frame con esto ya tenemos ya tenemos hecho para que tengamos un frame asociado a nuestra a nuestro view model más cosas que vamos a necesitar como nuestra clase pretendemos que la que la hereden otros view models y al mismo tiempo que sea útil y reutilizable vamos a hacer una clase abstracta de manera que le vamos a dar un par de métodos para que una vez que arranque el la la interfaz vaya a nuestro view model a recuperar información ¿y cómo lo vamos a hacer? pues mire vamos a poner aquí un método público que va a ser abstracto que va a ser el que tenga que implementar cada vista nos va a devolver una task básicamente para que para que podamos hacerlo también asíncrono que eso es muy importante y el método se va a llamar on navigate on navigate to que va a llevar va a llevar unos argumentos de navegación que va a ser navigation event arcs estos van a ser los argumentos ¿vale? y que va a ocurrir con esto pues va a ocurrir que cada vez que nosotros naveguemos a una página vamos a suplantar vamos a suplantar la navegación desde el code behind de nuestra página al view model ¿vale? pues igual que tenemos el on navigate to vamos a necesitar también el on navigate from ¿vale? para que cada vez que naveguemos desde nuestra página nos pongamos en marcha bueno y por último un último método que va a ser el asignar la vista al frame que tiene nuestro view model ¿vale? entonces vamos a colocar aquí un un método que se va a llamar pues sencillo set app frame va a llevar el view frame que le mandemos nosotros y lo único que va a hacer es asignarle al frame pues el view frame que tengamos que recibamos con esto ya tenemos listo nuestra parte básica del view model o sea lo que si podemos hacer es que si en nuestra aplicación tenemos algún dato más que vayamos a necesitar pues lógicamente podemos colocarlo en el view model base para que para no tener que reescribirlo centenares de veces bueno pues tenemos el view model base ¿qué necesitamos ahora para que el view model base se comunique? pues vamos a necesitar otra clase en esta clase en esta vez esta vez va a ser una una clase base para nuestra para nuestras vistas y básicamente va a ser el page base vale ¿qué vamos a que vamos a tener con esto? pues vamos a sobre todo vamos a asignarle directamente nuestro view model vale vamos a hacer que herede de la de la clase page vale y aquí vamos a hacer que ya herede de nuestro de nuestro view model venga vamos a poner aquí un view model base vale y vamos a también a sobreescribir los métodos onnavigate to y onnavigate from vale en el vamos a protect overrate onnavigate to vale ¿qué sucede cuando cuando llegamos aquí? pues cuando llegamos aquí sucede que nuestra página se va a cargar vale va a ser el frame principal de de nuestro de nuestra aplicación ¿qué necesitamos? pues necesitamos que directamente asignarle el view model como como data context vale entonces este lo vamos a a parsear a view model base y le vamos a decir que va a ser el data context de de nuestra de nuestra página perfecto siguiente ¿qué necesitamos? pues necesitamos que en nuestro view model que directamente se asigne la el frame ¿a dónde? pues a nosotros mismos vale pues le decimos que directamente nuestro frame y al mismo tiempo ya que tenemos la navegación por el view model pues directamente necesitaremos que el view model haga el on navigator ¿con qué argumentos? pues con los que ya hemos recibido vale pues con eso ya tendríamos suficiente ¿qué necesitamos también? pues ya que hemos hecho un override del del método on navigate to pues necesitaremos un on navigate from vale con el on navigate from ¿qué vamos a necesitar? pues sencillo simplemente le vamos a decir que haga uso del view model ¿vale? y que haga uso del on navigate from y le pase los parámetros que sean necesarios con esto tendríamos lo lo básico y necesario para que para que la vista directamente reciba y envía los parámetros a través del view model una cosa que sí me gusta implementar en el page base es el tema de la navegación hacia atrás ¿por qué? porque cada vez que abrimos por ejemplo en el teléfono nuestra aplicación el hecho de darle al botón atrás tendríamos que programarlo en todas y cada una de las páginas comprobar si puede navegar hacia atrás entonces la forma más sencilla lo implementamos aquí y queda implementado para toda la aplicación ¿cómo hacemos el back request? la petición de ir atrás pues lo hacemos utilizando la API de Windows esto está en Core en System Navigation Manager obtenemos la vista actual y lo que vamos a hacer es por ejemplo para los botones del teléfono no es necesario porque son físicos pero si necesitamos verlo en nuestro desarrollo de escritorio entonces simplemente le vamos a decir que vamos a vamos a querer visibilidad ¿cómo? pues vamos a decirle que lo queremos visible vale eso ya ya lo tenemos visible entonces ahora lo que necesitamos es lanzar el lanzar el el elemento ¿cómo lanzamos el evento? pues hacemos básicamente lo mismo Windows UI Core System Navigation Manager volvemos a coger la vista actual y entonces le preguntamos si a alguien está solicitando el back request ¿vale? entonces si nos lo solicitan pues le decimos que estupendo que aquí estamos nosotros y le decimos que directamente lance el evento back request para el back request pues sencillo simplemente comprobamos que que el frame sea diferente de null y una vez que tengamos seguridad de que no es nulo pues ya simplemente le decimos que le preguntamos que si el frame puede ir atrás puede y si puede si puede ir atrás entonces le decimos que lo manejamos nosotros que va a ser un evento manejado que somos nosotros los que lo hacemos y le decimos que frame go back y listo ya con esto también dejamos otra cosa implementada que que con el paso del tiempo veremos que nos va a ser muy interesante bueno más cosas que nos van a hacer falta de forma irremediable para que irremediable no pero para que para que todo esto case y pegue bueno pues a nuestra vista nos vamos a ir al main view y vamos a necesitar que nuestra vista herede de nuestro de nuestro de nuestra página base vale entonces le decimos vamos a importar aquí el nuestro nuestro namespace que básicamente está en base y aquí en lugar de page le vamos a decir que es una base page y con esto ya le decimos que herede pero como veis marca aquí un pequeño error y el error es porque nuestra página también en lugar de heredar de de page tiene que heredar de page base y básicamente así es como queda nuestro code behind es decir aquí no vamos a no vamos a escribir nada o lo mínimo imprescindible también hay que tener en cuenta una cosa el patrón en vivien es un patrón que nos va a ayudar en muchas circunstancias pero siempre teniendo en mente una cosa si el patrón te está perjudicando no lo utilices o sea el hecho de de hacer uso de un patrón de diseño no significa que ya sea todo un acto de fe si el patrón no te sirve simplemente haz uso de él en todo lo que te venga bien pero si hay cosas en las que no te viene bien pues no hagas uso de él no te compliques la vida en exceso bueno pues ahora ya nuestra página hereda de 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 nuestra página base y también hereda nuestro view model vamos a poner aquí nuestro view model le vamos a decir que que tiene que heredar de view model base vale nos pide que implementemos los miembros que no que no están implementados que básicamente son los métodos de navegación vale de momento le vamos a poner aquí un un return al null y tres cuartos de lo mismo aquí vale con esto ya tenemos el view model y tenemos la página base vamos a hacer algo para que para que todo esto tenga su poquito de pegamento vale para que para que el view model se comunique con la con la página con la vista vamos vamos a necesitar decirle a la vista quién es su view model vale porque efectivamente la vista ya espera un view model pero no sabe exactamente dónde lo va a encontrar ni ni cómo ni cómo lo va a encontrar y aquí entra en juego otra de las cosas importantes de este patrón de desarrollo la inyección de dependencias el tema de la inyección de dependencias es un tema largo tendrás que buscar información para ver todo lo que te provoque curiosidad pero en principio lo que nos va a permitir es en un único componente de la aplicación decirle cuando me solicites este tipo de 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 clases yo te voy a resolver con este tipo de clases cuando quieras implementar una interfaz sobre algo yo te voy a devolver la clase que tú me digas que quiero devolver para para este para el para el contenedor lo que voy a hacer voy a voy a abrir la la consola de bueno el administrador de paquetes de nuggets vale y voy a voy a descargarme un paquete que se llama unity vale unity nos va a permitir crear un contenedor para la aplicación que nos vaya devolviendo las clases que nosotros vayamos necesitando de esta manera nosotros tenemos centralizado en en una única clase todo lo referente al a la comunicación entre las páginas y los biomodels entre las vistas y los biomodels de ese modo es todo mucho más sencillo y en las vistas no vamos a tener que en la aplicación en general no vamos a tener que ir añadiendo o quitando códigos sino que todo lo tenemos ahí centralizado y es un problema que nos quitamos bueno pues ahora una vez que una vez que quede instalado el paquete de cnugget unity vamos a vamos a hacer la última parte realmente importante para que todo funcione luego simplemente prepararemos una una vista que arranque con información desde nuestro view model y dejamos el video por hoy y lo que iré haciendo poco a poco será esta misma aplicación irle metiendo pequeños detalles de cómo ir haciendo algunas cosas con el patrón de diseño en BBM porque si es verdad que aprender a programar aplicaciones Windows 10 es muy sencillo es cierto que podemos hacerlo todo desde el code behind pero también es verdad que si lo hacemos todo desde el code behind cada vez que luego queremos retocar cualquier cosa o queremos hacer una pequeña implementación de cualquier cosa todo se vuelve absolutamente caótico imagina tener una aplicación con con 15 con 15 entradas de usuarios de 15 textbox cada uno para una cosa diferente por el motivo que sea porque necesites que esa aplicación tenga 15 un formulario con 15 con 15 textbox vale y desde el code behind tener que ir recurriendo a que cada propiedad punto text pasarlo a una variable para luego formar un conjunto y de este modo lo tenemos todo absolutamente desacoplado es verdad que podemos hacer uso del data binding y que sea el code behind el propio data context de la página pero de este modo nosotros no interferimos con lo que es el diseño de la página y nuestro view model nos permite sobre todo testear que es muy importante hacer test para nuestro modelo de negocio nuestras clases del modelo de negocio van completamente desacopladas piensa que es muy rara una aplicación que no se vaya a comunicar con internet es decir un API una página web llámalo como tú quieras pero nosotros vamos a necesitar un backend en la nube casi con total seguridad porque ya te digo es muy raro a día de hoy que una aplicación no tenga una conexión a internet y vaya a necesitar datos desde fuera entonces si tienes que ir luego página por página en su code behind porque has cambiado por ejemplo la dirección de la API y tienes que ir página por página revisando que todo funciona desde el sitio que debe etcétera etcétera es todo como mucho más complejo y con este la verdad es que con este patrón de diseño se resuelven un montón de problemáticas muy importantes bueno pues ha terminado de instalarse Unity vamos a hacer en nuestra base vamos a hacer una última cosa vamos a agregar una nueva clase y esta nueva clase la vamos a llamar ViewModel Locator vale bueno pues con este en este Locator vamos a primero vamos a hacerlo público y vamos a necesitar una un container vale concretamente un Unity Container vale Container que vamos a necesitar también pues vamos a necesitar que el container se active en el constructor vale que vamos a necesitar también pues mira ya tenemos nuestro MainView Model pues lo que vamos a hacer es que sea el contenedor el container el que se dedique a resolver nuestras dependencias que no seamos nosotros los que tengamos que andar haciéndolo entonces para ello pues vamos a necesitar una propiedad pública de tipo MainView Model que le vamos a llamar pues MainView Model y con las propiedades autoimplementadas de C Sharp 6 lo que vamos a decirles es que directamente sea que nos devuelva el el container que nos resuelva nuestra clase MainView Model para que todo esto ocurra pues lógicamente necesitamos registrar nuestro MainView Model vale pues entonces al container le vamos a decir que registre nuestro tipo MainView Model vale esto podemos hacerlo red only y lo tenemos listo vale ahora ya podríamos tirar de estas clases para ir aplicándolas pero tenemos una cosa muy buena aquí y es que tenemos nuestro AppShamel que vamos a utilizar aquí en AppShamel pues de momento le vamos a decir que haga uso de nuestro locator vale para tenerlo como recurso estático en toda nuestra aplicación vale para eso pues le vamos a decir que haga uso de nvvm de la clase base y aquí vamos a a poner los recursos bueno Application Resource y dentro de los Application Resource le vamos a decir que vamos a tener vamos a tener los diccionarios vale para que para que nuestra que toda nuestra aplicación tenga acceso a nuestros diccionarios y dentro de aquí le vamos a decir que utilice el locator y que use para eso el ViewModel Locator le vamos a poner una clave aquí que se va a llamar Locator vale pues tenemos la primera parte la tenemos lista voy a compilar el código y nos vamos a abrir a la vista vale ya una vez en la en la vista vamos a aquí me da un error ah vale está terminando de compilar vale vale aquí en la vista vamos a vamos a hacer una pues simplemente una llamada a nuestro ViewModel como le asignamos el DataContext pues de la forma más sencilla como ya lo tenemos ya lo tenemos preparado para toda disponible para toda nuestra aplicación le vamos a decir que el DataCont lo va a coger desde un recurso estático y va a ser el Locator vale y a que ViewModel nos vamos a atar pues aquí le podemos poner el path y le vamos a decir que directamente el MainViewModel vale esto también lo podremos hacer desde aquí ponerle aquí el MainViewModel vale pero creo que aunque sean un par de palabras más queda como mucho más expresivo el path puesto aquí y no cabe duda alguna vale ya tenemos nuestro MainViewModel asignado a nuestra página MainView como sabemos que todo esto funciona pues vamos a abrir el MainViewModel y con el MainViewModel voy a crear una propiedad que va a ser de tipo string vale y lo que voy a hacer es llamarle hola mundo para que creo esta propiedad pues básicamente con esta propiedad lo que voy a hacer es que cuando se abra mi 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 página le voy a decir oye quiero que hola mundo tenga pues un valor concreto cual va a ser el valor pues hola mundo desde el ViewModel y ahora como trasladamos esta información a la vista pues como ya tenemos nuestro nuestro data context asignado en la vista ahora solo necesitaríamos un control de usuario que nos permita traernos esa información vale entonces la propiedad text vamos a hacerle un binding a nuestra propiedad cual va a ser nuestra propiedad pues hola mundo como vamos a hacer para que se muestre pues ahora ya simplemente tenemos que darle estilos para eso normalmente pues tenemos a alguien que se dedica a darle estilo o si somos nosotros los que le damos estilo pues le vamos dando estilo podemos hacer la página y luego cuando llegue el momento la persona encargada del bucket puede decir que el texto pues en lugar de ser lo que lo que nos está contando aquí sea directamente el propio desarrollador etcétera etcétera vale vamos a darle un cura porque no sé si va no sé si va a caber vale y ahora ya pues vamos a hacer una pequeña una pequeña comprobación vamos a ver que en el app se va a iniciar con nuestra main view está correcto nuestro app nos está dando el locator lo tenemos este no lo estamos utilizando pues fuera y nuestro main view model tenemos aquí que cada vez que cuando entremos a la navegación entonces en principio si los dioses del directo o de la grabación nos lo permiten pues ahora una vez que se inicie la aplicación en nuestro emulador del móvil nos debe dar un hola mundo desde el view model un redoble de tambores y aquí lo tenemos un hola mundo de el view model bueno es un vídeo más largo de lo habitual pero creo que como una pequeña una primera introducción te va a servir para sobre todo para que a partir de ahora cada vez que hagas una aplicación pienses en los beneficios que te puede traer el tener todo el código completamente desacoplado de la lógica de negocio con respecto a la vista espero que te sirva y nos vemos en el siguiente vídeo